Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el Estadio Iván Elías Moreno para lo que será la tercera jornada del torneo clausura entre Sport Boys ante la Universidad San Martín. El Club Rosado viene de caer en condición de visita frente a Alianza Lima por 3 a 1, mientras que el Cuadro Santo viene de perder por 4 a 0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Así que este partido pinta bien y aquí lo vives y lo gozas y lo disfrutas a través de zona de gol. Piero, Piero, una palabrita por favor, felicitaciones por la victoria. ¿Qué decir del rival de la San Martín que hoy se venció 2 a 0? Bueno, primero que todo, estuvimos creo que concentrados para sacar el partido adelante, hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, se dio el resultado. ¿Cómo defines el plantel de esta temporada? Bien, bien, tenemos buenos jugadores, estamos tratando de sacar esto adelante y yo creo que vamos por buen camino. Piero, ¿cómo complicado fue la Universidad San Martín donde tú hace poco también estuviste en sus filas? Sí, complicado muchachos que corren y meten, pero yo creo que sí pudimos sacarlo adelante. Piero, también una cancha que no es suya, de Iván y de Moreno, que sacan dos triunfos como local, pero no es lo mismo. Sí, 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 no es lo mismo que estar en nuestra cancha, pero tratamos de hacer lo mejor posible para favor de Bois. Piero, ¿cuál es tu objetivo a corto, mediano y largo plazo? No, pues seguir jugando y hacerlo lo mejor posible para el otro año. ¿Qué significa vestir la camiseta rosada? No, muy importante, con un club grande y bueno, feliz por estar acá. Palabras a los hinchas, a los seguidores que vinieron, como decía mi compañero, en el estadio Alberto Gallardo, en Miguel Grau y ahora en Iván Elías Moreno. No, siempre el hinchado que viene a apoyarnos donde sea, muy feliz por ellos y por el equipo. Muchas gracias, Piero. Gracias.